Bueno, entonces les voy a seguir contando cómo fue que yo conocí a Camarón A Camarón yo lo conocí en una fiesta de la Barra de Santiago Porque yo andaba con él Yo andaba, ve ¿Cuál de los dos sos Coco? Porque los dos se parecen a vos, de ancho A ver, vaya, entonces vine y yo andaba grabando con ese cierto canal Y de repente cuando nos encontramos a Camarón En Camarón bien amable, incluso hasta me había invitado a hacer un reto de baile Y entonces sí podía bailar yo Y toda la cosa Pero sí, él amablemente No es por nada, pero desde que yo conocí a Camarón Siempre ha sido buena onda, respetuosa y toda la cosa Prácticamente para mí es como un segundo papá, por ejemplo Porque si yo necesito algún consejo Yo sé que también ahí está Camarón para aconsejarme Y para decirme que, o sea, cualquier cosa, por ejemplo Ya a veces ando desmotivada, ando que bien desanimada y toda la cosa Entonces me dice Messi, me dice a veces cambia la cara, que andas, que no sé qué, que no sé cuándo Pero sí es buena onda Aparte de que, o sea, nos da, o sea, nos regala cosas Y más en esta época, ni se diga Es bien bonito Miren, también hay otras canastas más Por ejemplo, allá están sacando el producto y toda la cosa ¿Ah? ¿El qué? Allá están Allá están las otras canastas ¿Para qué? ¿Las cholas? Estas son Estas son Estas son No se han armado todavía Ah, es que la vez pasé, hicimos una en la bodega, pero era un ejemplo Creo yo ¿Con la de 50? Ah, vaya Es chiquito, fíjate, pero cabe todo, sí La vez pasada hicimos una prueba con la hueva y con la norma, pero sí cabe todo Qué chido Pero sí, ya cuando estén armando y saquen todos los productos Les voy a contar qué es lo que lleva esta canasta Que está valorada en 50 dólares Más una canasta de 25 dólares en detergente Un montón, casi prácticamente casi Es un montón de productos Fuela Pero sí, imagínense que todo esto Camarón se preocupe Ah, de los juniors son esos de ese canal De ese Los víveres Ah, los víveres Son parte Son de estos también Son de estos No, de estos cuacales no Son más pequeños, creo yo Sí Pero Don Pay, ¿qué tal cómo está? Don Pay, no lo había visto ¿Qué han haciendo, Don Pay? Aquí, haciendo la mentira, aunque sea ¿Ah? Haciendo la mentira, aunque sea ¿Por qué, Don Pay? Ah, es que todavía tiene lo de la operación Yo no puedo hacer fácil todavía Ay, Don Pay ¿Por qué? ¿Por qué? No, eso sí Pero fíjese que Lo que me gusta de ustedes O sea, me gusta Pero a la vez no me gusta Porque aparte de que O sea, acaba de operarse No tiene ni un mes Ni un mes Tiene Acaba de operarse Y aquí anda Para arriba y para abajo Hasta con dolores Y toda la cosa Pero aquí anda ¿De qué es la actitud? Sí, cabal es la actitud De igual manera como el de la cama Si me estoy en la casa Estoy aburrido Ajá Y haciendo así lo que me gusta Ajá, acá, vale eso Mero Y también por qué Porque me imagino que en la casa aburrido Y al menos aquí lo andamos Varios lo andamos chilateando Y así va y molestando Y toda la cosa Y al menos hasta papichugar Ni se diga Ah, bien así Y todo el marido Y ayer ya le dije Ya que Porque Ah, si acuerdas Cuando me bajaron perdido Me daba gustado Ah, es verdad Corrame Día Ayer Me voy a pie hasta la casa Ajá Que pasamos por el padre Y camarón No nos acordábamos Ni que usted Ya no andaba a operar Ni nada de eso Entonces camarón dijo Corran, corran Cuando de repente Vimos a pie Que iba caminando Así bien normal Y todas las cosas No nos acordábamos Y yo Me dice Corrame Y dice Seguramente Mejor me voy a pie hasta Y algo Hasta la casa Sí, es verdad No nos acordábamos De eso Pero sí Que bueno Y nos alegramos Un montón De que aquí Este Más en esta época De Navidad De amar y compartir Imagínese Que Imagino O sea Si es bonito Pasar 24 Y 31 Con la familia O porque es bien bonito Pero Aquí Ni se digan No se pasa Ni aburrido Ni nada de eso Sí En la casa También Junta con la familia Ajá También Y la verdad Es hermoso También eso Sí Igual manera Es como lo he dicho Yo siempre Aquí es como una familia También Ajá Igual manera Sí Pasan durante uno Con la familia En la casa Y disfruten A divertirse Sí Porque es bien bonito Pasar Navidad 31 ¿Cómo no agradecerle a Dios Con tanta bendición Con tanta bendición Ajá Eso es lo que yo estaba diciendo De que como camarón Tiene ese gran corazón Dios Generalmente Es agradecido con el alma Que es el autor De todo y todo Dios le provee Para que Para que bendiga a otras personas Cabal Dios le dice a él Sí Comparte la bendición Ajá No cualquiera lo hace También Sí Porque vemos Tienes que Aunque pongamos Nos duele soltar algo Para alimentar Eso sí También Pero Pero sí O sea Lo que a mí me ha mirado El gran corazón Que tiene camarón De que a pesar De que Todos Nacos Todos Pues sí Todos 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 La palabra Ajá Todos Todos Guarutillos No Todos Racoachos Ah eso Todos Racoachos Y Y aquí andamos Haciendo la bulla O la paja Pero aquí andamos Y aún así Ya nos quiere Y hasta nos compra Hasta se preocupa Por nosotros Y todo eso Pues imagínense La verdad No es No es obligación Sino que es voluntad Es voluntad De él Sí La verdad Que se agradece muchísimo Como decina En este momento Difícil De la vida Porque en este momento A nivel mundial La necesidad Y todo Sí Porque muchas personas En este momento Están no tendrán Que son No trabajo Ah imagínense Que también ayer Cuando fuimos a dejar víveres Cuánta gente No tiene necesidad En esta comunidad Porque la verdad Este Yo he pasado momentos así Y es bien difícil Sí Yo tuve una Una navidad Bien triste Una vez ¿No le has contado? No Cuéntela No le has contado Yo creo que nadie De la familia Lo ha contado Bueno la Peppa Miki Todos ellos no se acuerdan Porque Porque estaban pequeños De ahí los demás No se acuerdan Porque estaban pequeños Uno no había nacido Este Yo estaba como Cinco años Quizás Yo ya tenía como Diez Junta tenía como Ocho Ajá Por ahí así estábamos Como cinco Ocho Y la Eka Por ahí que tenía Tres años ¿Y qué les había pasado? Este ¿Cómo es que? Número veinticuatro Fue Mi papá Este Estaba trabajando en Yo trabajaba en la carretera Cuando estaban pavimentando Así como de fobial Ajá Así trabajaba Él se llamaba Conaza La empresa Entonces él había conseguido Trabajo ahí Entonces nosotros Estabamos alegres Porque íbamos Porque él nos había Prometido el estreno Nos había prometido El estreno Entonces Nosotros 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 Porque Uno Cuando uno Tiene Este Cuando está Escaso Escaso La Navidad La espera Tiene una gran ansia Porque Es un día Super especial Donde La comida Gracias a Dios Abunda Está recalentado Y toda la cosa En muchos hogares Lastimosamente En esa Navidad Nosotros Nos tocó ser Uno de los hogares A los que menos La comíamos Entonces A mi papá No le pagaron Y Le pasaba Bien Bien Alegre Que De nosotros 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 O sea Yo me acuerdo Cuando mi papá Nos dijo A nosotros Que no Imagínese Haber Nada Y Este Imagínese Mi papá se puso a llorar, porque como le digo, la alegría a uno de los niños cuando llega la Navidad es que el papá le dé el estreno y uno pueda, se alegra dando un chorcito, una cosita, los cohetes y todo y todo eso, y nosotros esa Navidad no íbamos a poder tener eso. Entonces, mi papá me dijo, no se preocupen, yo me voy a pagar, iba a ver si me prestaba dinero, recuerdo yo que se fue mi amigo y le dijo que sí, o que le iba a prestar, pero que le iba a pagar intereses, por tanto, por tanto, entonces vino él y le dijo, por mis hijos le dijo, no importa cuánto pagar por tener. Entonces, nosotros como le digo, no teníamos nada más que un poquito de frijoles en la olla, y estábamos resignados ya ese día, y me acuerdo que mi papá llegó como a eso de las 3 de la tarde, y le dijo a mi mamá, híjale, aquí este, conseguir algo, aunque sea para que los niños no estrenen, para que los niños no estrenen, para que los niños no estrenen, para que los niños no estrenen. ¿Por qué? Porque se iba a dar la mesa. Y se iba a pagar nada con mi mamá, fue para la tienda, comprada esto, un alimento de pollo, y empezamos a hacer la comida. Y mi papá había comprado, se había ido para Calasuzia, y nos había comprado unos rollitos de cuerpos, pero nosotros ya estábamos descanados, ya estábamos, y se imaginamos. ¿De cenar? ¿De niños que iban a comer nada? Entonces de eso me acordé de los niños ayer. Entonces me convivió bastante. Entonces, dice que lo que hace la mano derecha no es de la izquierda. Entonces me convivió parte y les digo nada para que... Porque el cámaro les regaló 20 para que comprean algo para los tres. Y alguien me había mandado a regalar esto. Mi extremo. Mejor decidió compartirlo. Yo sé que ellos lo necesitan más. Porque más los niños se alegran. Como les digo, uno de los niños espera. Y o sea, esperan y digamos que los niños solo piden sin saber que los papás tienen o no. Acuérdese que uno cuando está pequeño, uno solo pide. Uno no sabe si el papá, la mamá trabaja o no trabaja. Si tiene o no tiene. Para tener esa vida para uno. Entonces yo de todo eso me acordé. Y como les digo, los niños me habían mandado a regalar. Y también así como con sus hijos. Pero que obviamente que usted no le va a gustar que sus hijos le pidan y no vaya a tener. Y yo le digo a ellos lo que me hizo. La niña, más que todo la niña, como le digo, ella no sabe. Ella se lo pide y todo. Y me dice, papá, ¿qué me vas a comprar para 24? Mi amor le decía que me ropa ahí. ¿Para qué todas las puertas comprar? Para la mitad de ella. Sí. Ah, vaya. Presimos esto para cohetes. Ajá. Con eso sí, los cohetes. Estrellitas y alboritos. Váyanme. Ajá. Con eso lo alegro. Pero como les digo, uno de niño, cuando, cuando uno está pequeño, uno anhela todo. Sí. Más que todo los cohetes. Los cohetes. Ajá. Los cohetes. Y estrenar, como les digo. Me acuerdo yo que esa vez no pudimos. Al 31, mi papá nos compró unos chorzitos de los, estaba en el nudo en el concurso. Entonces, estaba en el nudo. Ajá. Los chorzitos de, de Himano, de los Power Rangers. Cositas así. Ajá. Entonces, yo me acuerdo con nosotros. Miren, bien alegro. Al 31, también me habían comprado un chorcito, un trajecito de, de, de. De los Power Rangers. Ajá. A uno de, de, de Himano. Ajá. A Hueso le habían comprado uno de los Sonderkart. Pero, bien bonito. Sí. Y la verdad, ver toda esta bendición, pues. Sí. Nos alegramos. Me digo que. Sí. Porque imagínense que el camarón, aparte, nos está regalando, o sea, aparte de, de. De todo el trabajo. De todo el trabajo que nosotros hacemos y todo eso, va. O sea, nos regala eso para que tengamos algo que comer en nuestras mesas. Sí. Y, o sea, es bien bonito, pues. Y por eso, a veces, los seres humanos son tan, tan mal agradecidos. Ajá. Ah, eso, cabal. Mal agradecidos de que aunque las personas se saquen los ojos por los ojos, cuando mi mamá dice que las personas se saquen los ojos por uno. Sí. No, no les agradece. Sí, cabal. Porque yo le he dicho, y yo digo lo que tengo, yo en lo personal, en lo personal, estoy eternamente agradecido. Ajá. En cama, porque primeramente, como se lo he dicho a él, este, salí de las cañeras, donde, lo digo, no es una vida fácil para la gente que rosa caña mucho, pero antes saber de eso. Eso no es una vida fácil, ni de levantarse a las dos de la mañana y entrar a las nueve de la noche a la derecha, eso es una vida fácil para ganar, tal vez, cabarse. Lo más mínimo, solo para la comida del día, nada más. Es bien difícil, entonces yo agradezco, como le digo, muchísimo a Carlos. Ajá. Sí, porque imagínense que ni por cerca no nos imaginamos que estando aquí vamos a viajar a otros países y... Ese es uno de mis cosas. Ajá, ajá. Otra de que aprender a manejar era uno de mis amigos. Ajá, también el mío. Yo no, no soy experto, porque no soy experto, pero... Pero al menos ya de manejar un carro, ajá, imagínense. Ya no necesito que ir en el bus, en el que está el carro, si tengo para pagar, lo pago. Y así, gracias a Dios, como le digo, gracias a Dios y a Cama. Y es el que nos ha dado muchas oportunidades. Sí, es verdad. Como le digo, uno hay que ser agradecido por todo y por todo. Sí, es verdad. Hay que saber agradecer. Hay que darle gracias a Dios. Fíjense que a veces uno, como le vuelvo a repetir, está tan... Está tan, como le digo, de la mente enferma, que no se da cuenta de lo malo. Y nos acordamos a veces de lo malo, de las personas, pero nosotros no nos acordamos. Sí, eso sí, es verdad. Entonces, gracias a Dios, como le digo, es que andamos. Espero andar si queda unos 100 años más aquí. Sí, primero Dios que sí, andar todos juntos y que... No se te concedió que me muriera, Jenny, ya no me muriera. Gracias a Jenny. Y a vos que yo me muriera también. Ojalá temburar, le decía a la Jenny de Jappé. Dítenme. ¿Dónde? Bien, Jenny, usted le decía. También Jenny de Jappé. ¿Qué te decía Jenny? Yo te cuidaba, Jenny, yo te cuidaba. Seguramente. Ah, sí, una. Solo la ves que ya la plaga y yo a ver, no llegaste. Ya después, ya después. ¿Quién estuvo con vos a la hora? Ajá. El primer rojo. El primer rojo.